¡Ay, que hoy nació nuestro rey! Este viernes a las 19 horas, la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro ofrece gran concierto navideño bajo la dirección de Ludwig Carrasco en el Centro de Atención Municipal en Corregidora. La OFEC es una orquesta con tradición que nació en el año de 1992, debutando en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez. A lo largo de su trayectoria, ha participado en grandes festivales nacionales e internacionales. Entre su trayectoria se encuentra la grabación de 40 discos y 3 DVDs con diversos repertorios. Fue declarada en 2016 Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado y en 2017 reconocida por sus 25 años de fundación en la nominación a las Lunas del Auditorio en la categoría de Espectáculo Clásico por su programa Nuevos Valores 2016, en donde dan la oportunidad a nuevos instrumentistas a participar con una orquesta de nivel profesional. Disfruta de las fiestas navideñas con un gran programa diseñado exclusivamente para recordar y vivir la Navidad. El concierto navideño tendrá entrada gratuita y acerca el trabajo de los músicos de la OFEC a la zona metropolitana en el municipio de Corregidora. Informo para Noticias RTQ, Mariana Perusquía, Mendoza. Noticias RTQ, Mariana Perusquía, Mendoza.